Estamos en la nueva edición del Triatrón Internacional Ciudad de La Paz con Flavio Morandini, un triatleta ya muy conocido acá, con seguidores, que viene hace varios años compitiendo, incluso ha ganado ya el Triatrón de la Ciudad de La Paz, categoría elite de la Argentina. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Muy bienvenido nuevamente a La Paz y con qué expectativas se encuentra en este año. Hola, ¿cómo va? Buen día. Acá un día de calor en La Paz, como siempre clásico, esperando a una hora más o menos el cuarto de la alargada, ya con todos los chicos preparando las bicicletas y todo para un día de batalla. ¿Cómo está su circuito este año 2020? ¿Cómo está arrancando? ¿Y por qué viene nuevamente a La Paz? Entre 2020 empiezo otra vez con las carreras de sprint, estuve corriendo hasta medio Ironman todo este año que pasó, y la verdad que la distancia esta es una distancia que me gusta, me da adrenalina y todo, y la verdad que empiezo ya el año con La Paz, que es la más importante de acá en Argentina. ¿Estás en el equipo olímpico argentino de triatletas? Vamos a hacer la clasificación olímpica, ahora con Tacone, que vamos a Cuba y Costa Rica seguramente, voy a dar una mano para ver si puedo meter una bandera en los Juegos Olímpicos. ¿Qué seguís encontrando aquí en la ciudad, en el Triatrán de La Paz? Increíble, esta carrera se hace gracias a la gente de La Paz, nosotros somos parte de esto, pero gracias a ellos es lo que es la fiesta de la desarma. ¿Y en qué objetivos tenés para este 2020 y para el 2021? Primero, bueno, tratar de hacer un podio acá, que es para empezar el año ya con motivado, que es lo que viene entrenando para llegar a hacer este hoy, y bueno, arrancar el año ya después de Cuba, Costa Rica y hacer carreras internacionales. ¿Cómo está tu entrenamiento con tu equipo? ¿Cómo se están moviendo? Por ahora me muevo bastante solo, no tengo mucho apoyo de la federación ni nada, pero voy a tratar de hacer buenas carreras para que me apoyen un poco más y me apoyen un poco más y a la representación de Argentina. ¿Sponsores privados, particulares? Y en los últimos dos años estuve con el posto privado, no tengo una beca ni nada, y gracias a la ayuda de amigos, familia y esposos me puedo seguir moviendo para competir. ¿Y qué análisis haces de la asociación argentina o del comité olímpico? Y la verdad es que los últimos cuatro o cinco años estuvieron bastante flojos, no solamente triatrón, en todo el deporte en general argentino, pero bueno, nosotros deportistas siempre estamos entrenando para dar lo mejor. Bueno, muchísimas gracias a Flavio Morrendini, triatleta elite argentino, y que te haga la mejor carrera nuevamente aquí en La Paz, un circuito que ya lo tenés muy bien conocido. Sí, sí. Bienvenido nuevamente. Muchísimas gracias, estamos viendo. Gracias.